Su vida se encuentra en la calle, pues tú te las quieres alimentar Luchando un día bajo en su vida, la rutina del adicto fatal Si buscas de la ayuda la encuentras, un hombre que en la mano te va a brindar Recuerda si quieres, tú lo puedes y no te dejes por el mar engañar Este buen break es el que vuelve a cantarte, oye mi rima y sobre todo el mensaje Este buen break es el que vuelve a cantarte, oye mi rima y sobre todo el mensaje Se levanta y el sol va resplandeciendo su primero pensamiento de salir a buscar dinero Su desayuno es la calle, su jangueo es en la esquina, su comida es la droga porque se pasa su vida Y le pide a los ricos y los pobres le dan, ay el pan no se lo come para poderse curar Si sufre de hambre prefiere honrar, se va a la esquina para sus tazas a comprar Ay que Dios me lo cuide y lo libre del mar, que a muchos nos rodea y nos quiere tragar Buqueado en la calle a muchos tú los verás, y luego en la prensa muertos los vas a encontrar Su vida se encuentra en la calle, pues sus venas quieres alimentar Luchas un día más por su vida, es la rutina del adicto a pasar Si buscas de la ayuda la encuentras, vuelve que en la mano te va a brindar Recuerda si quieres tú lo puedes, y no te des por el mar engañar La muerte es barata, cuesta 6 o 5 pesos, en la esquina te la vende como venderle un niño un hueco Si el humo tú lo absorbe o te infla las venas, recuerda de tu hijo o tu esposa que te espera Juegas en la calle como niños sin infancia, hay gente inocente por tu vicio y la contraña Si el mundo sigue el paso en que estamos caminando de plaga y entre muertos, todos estaremos rodeados Pero los niños tienen miedo últimamente de nacer, la vida te rechaza y tiene opciones de perder Tu mujer ya está celosa, pues todo dedicado a él, al vicio que te atrapa y ella la vas a perder Su vida se encuentra en la calle, pues sus venas quieres traer y rezar Luchas un día más por su vida, es la rutina del adicto a pasar Si buscaste la ayuda, la encuentras, vuelve que la mano te va a brindar Recuerda si quieres, tú lo puedes y no te des por el mar engañar Y el morillo dialogando quiere más diversiones, pues vamos a la esquina a comprar frutas y atenciones El humo que tú absorbe, que tanto tú se llama, pues ese es el culpable de que tu hijo ya no trae Que así tu bote y no procrea, pues todo es por la seca, que muchas te metiste Y ahora impotente quedas, y luego te corpumaste, que loca te quedaste Que fuiste a la esquina, te bendiste y te infestaste Y luego al otro día, mira nada tú sabías, tú volviste a tu casa y contagiaste a tu familia La vida es un regalo envuelto en caja de sorpresas, si más la desenvuelve no hay noción de las canelas Tenemos el privilegio de escoger nuestro camino, siendo oscuro tú te pierdes Eso fue que así lo quiso, la vida es una sola, no la aprovechas dura poca Y luego te arrepientes, pero es tarde ya no corras Solo a Dios le pido que nos ahogue con su amor Y que a mi Puerto Rico lo cure de este dolor Su vida se encuentra en la calle, juega sus venas, quieres alimentar Lucha tus días más por su vida, en la rutina de la dejo pasar Si busca tu la ayuda, la encuentras, tu hombre que en la mano te va a brindar Recuerda si quieres, tú lo puedes, y no te des por el mar engañar Gracias por ver el video